¿Qué onda Beauty? Espera y esté muy bien, como ya todos sabemos Sony Pictures en compañía de Marvel Studios este primero de septiembre reestrenará una vez más la peli de Spider-Man No Way Home agregando 11 minutos más de la peli contando con dos escenas específicas parte de la versión extendida La primera escena veríamos a Peter Parker trepando los muros mientras se efectúa un partido de los Tiger y la segunda escena veríamos a Harry Holland hermano de Tom Holland huyendo de una persecución con Spidey recordemos que en su momento esta escena ya se había filtrado pero al final la veremos en una resolución Full HD 4K Yo no lo descargo porque ya lo tengo XD pero eso no es todo ya que un nuevo diálogo mostrado en el tráiler para la versión extendida vemos al papucho de Andrew Garfield y a Papi Tobey Maguire que ambos están de acuerdo que deberían volver una vez más como Spideys por lo cual este diálogo nos podría dar esperanza del regreso de ambos Spideys pero la pregunta del millón para este video es ¿Qué pasaría si te dijera que también existe una escena post crédito en donde el Spidey del papucho de Andrew conoce a Gwen Stacy de Emma Stone? Pues de esto hablamos el día de hoy en este video por lo cual te voy a invitar que te quedes conmigo hasta el final porque te garantizo que te va a gustar así que sin más que agregar pónganse cómodos y comenzamos La escena comienza mostrando una hermosa noche en la ciudad de New York cuando de repente en el cielo oscuro se abre una grieta tal como la que vimos en No Way Home esa grieta transporta al Spidey del papucho de Andrew a su respectivo universo en seguida en un callejón se nos muestra a la Gwen la cual se encuentra de espaldas tratando de ayudar a una persona inmediatamente nos damos cuenta que esa persona se trata de Peter el cual está muriendo por querer ser alguien especial pero en realidad terminó convirtiéndose en un lagarto en seguida Spidey se percata de lo que está sucediendo en el callejón y procede a averiguar más de cerca lo que está sucediendo Gwen lo ataca y Spidey rápidamente reconoce que es Gwen en eso Gwen le pregunta ¿Cómo es posible que esté vivo si Peter acaba de morir en sus brazos? en seguida nos damos cuenta que Peter no llegó a su universo después de los acontecimientos de No Way Home sino más bien llegó a un universo alternativo en donde Gwen está viva y Peter es el que muere tal como lo que le sucedió a la Gwen que vimos en el universo de Mayos en Into the Spider-Verse en seguida ambos Spideys se piden perdón por no haberse podido salvar en sus respectivos universos y luego la escena concluye con el título el cual se trata de Amazing Peter Into the Gwen Verse y así es como concluye esta épica escena que en lo personal está sumamente emocionante y yo pagaría por ver esta escena en la pantalla grande esta escena se trata de un fan feel escrita y dirigida por Alexandro Costanzo y al final de la escena se nos muestran 3 minutos adicionales de cómo fue todo el proceso para realizar esta increíble escena igual si quieren ver completo el video aquí abajo en la descripción os estaré dejando el link para que vayan y le den mucho amor y digan que van de mi parte pero ahora te toca a ti dejarme saber en los comentarios si te gustaría ver esta escena en la pantalla grande ya sabes que este es un país libre y por supuesto no olvides pasarte por el demás contenido del canal que te aseguro que te va a gustar tampoco dejes de seguirme en mis redes sociales tanto Instagram como en Facebook las cuales te las estaré dejando aquí abajo en la descripción mi nombre es Tiki Monante desde Cartolandia nos vemos en nuestro próximo video adiós vámonos perras ángelos perras ángelos perras